Pues muy bien Cinco se ha llevado el Murcia, tío Cinco se ha llevado el Murcia Marbella Recreativo Que empatan a tres Habría preferido que hubiese ganado el Marbella Que está arriba y al que no voy a alcanzar Pero bueno, esta derrota frente al Betis Deportivo Me sigue dejando un punto del tercero Es lo único bueno, pero tío Supuestamente es el peor equipo Y nos vamos a comer aquí una derrota Ya me dirás Es que además ha venido el gol justo después De que nosotros hubiésemos tenido La única que hemos tenido en dos partidos Porque es la única Que hemos tirado al palo Joder, qué mala suerte, tío Estamos teniendo mala suerte Estamos teniendo mala suerte, joder Llevamos tres partidos Llevamos tres partidos y Dos empates reguleros Y la derrota contra el Betis Quien ha dado puntos a lo grande para darse a los pequeños Qué equipo más noble Joder, pero no quiero darse a los pequeños Si quise darse a los pequeños, mira Pero es que no quiero Quiero ganar yo también Partidos Para intentar competir arriba Nos vamos a enfrentar al Murcia El Murcia me saca ya ocho puntos El Murcia Casi seguro va a acabar entre los tres primeros Y nuestra liga está contra Contra el ¿Estoy diciendo el Murcia? Es el Córdoba Córdoba está a ocho puntos Estaba diciendo el Murcia, ¿verdad? El Córdoba me saca ocho puntos El Córdoba va a acabar casi seguro Entre los tres primeros Nuestra liga está contra el Murcia Y el Murcia se va a enfrentar a Marbella Lo que a mí me hace pensar es que el Murcia va a perder en esta jornada Vamos a ver si aprovechamos ese Ese posible pinchazo del Murcia Para basarlos en la clasificación La cosa es que nos enfrentamos al Córdoba Uno de los mejores equipos también de este grupo ahora mismo Y no sé qué cambiar No sé qué hacer realmente No sé si se carga Miguel Vega Mira, Pitu empieza a generar ya un link aquí con David González Forma una sociedad bastante buena después de haber jugado juntos a menudo en sus puestos Pues venga, pues Vamos a confiar en Pitu Iba a quitarlo, pero Pero venga, empieza a generar link Empezamos a generar conexiones ahí en el centro del campo también Tony Segura también tiene esa conexión ahí con Fefo Laterales con los extremos Vamos a seguir confiándolo en este bloque Es que al final, teniendo un equipo tan limitado como el nuestro Lo mejor quizá sea esto, ¿no? Confiar en un bloque Y... Ya está Ya está, confiar en este bloque Y... Y aunque haya algún jugador que puntualmente pueda estar mejor Pero quizá sale más rentable esto, ¿no? Que alcancen buenas conexiones entre ellos No sé quién es Antonio Moyano ¿Qué gol ha metido Antonio Moyano? No, tío, ese tiro raso desde ahí A lo mejor les ha marcado Antonio Moyano No sé quién es Antonio Moyano Que ha sacado la falta en corto Jugada ensayada Y que con dos tíos delante Pues ha sacado ese tiro y... Ha marcado tiro raso al palo del portero ¿Me pongo sexto? Sí, me pongo sexto con él Me va a pasar hasta el Betis, tío Hasta el Betis deportivo me va a pasar Perdiendo el Betis contra el Recreativo Y nosotros contra el Córdoba Si el Recreativo gana Si acaban así los resultados ya... Vamos a ir olvidando de acabar más arriba Al Zurbal fuera Suma y sigue Suma y sigue Córdoba que lleva cinco tiros Dos a puerta Y nosotros no hemos tirado en esta primera media hora Una pregunta así rápida ¿Quién ha elegido las equipaciones? Alaba de Madrid, buen fichazo sobrevalorado Para mí es un fichaje tardío Ya pasó su mejor momento Hombre, pues... Hombre, no sé Si ha pasado su mejor momento Si ganó la Champions la pasada temporada Igual todavía tiene algo que ofrecer Qué chaval Nada, me parece un buen fichaje Viene gratis Gratis entre comillas Porque hay que pagarle... Habrá que pagarle una buena prima Para que venga el equipo Y después se habla de un salario De unos 10 millones netos Que no es un salario bajo Ni mucho menos Pero me parece un buen fichaje Y además el futuro de Ramos no está claro A ver qué pasa con Sergio Ramos No sé, yo creo que puede estar bien Yo creo que puede estar bien el fichaje de Taraba Pero nada, Julio Báez En el centro del campo He adelantado la posición de David González He quitado a Toni Segura Y no sé si... Más arriba Vamos a ir más arriba a la presión Pero es que ahora mismo no... No, no, no estamos haciendo nada Vamos a tirar la presión arriba Si es que no hemos tirado ni una vez ¿Estamos atacando? Sí, sí Centro de Jordán Hernández ¿Fefo? ¿Gol? ¿Fuera de juego? No, no, no es fuera de juego No es fuera de juego Es gol de Fefo Pues... Pues gol de Fefo Pues... Pues... Bien He jugado muy rápida He acabado con ese centro de Jordán Hernández Y el gol de... Y el gol de Fefo, tío Muy bien, muy bien, tío Pasamos al Córdoba Vamos a volver a una mentalidad cauta Bueno, a ver, a ver, a ver La jugada siguiente no me puede marcar el Córdoba, tío Baloncito Vaya baloncito de Julio Báez ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué era eso Pero nada bueno, eh Nada bueno Increíble Lo juega al Córdoba Con calma Con tranquilidad Va a tener ocasión, eh El Córdoba va a dar la hora en largo, ¿verdad? Va a dar la hora en largo No entra nadie Vamos a ver Salimos en corto Para donde Alberto Recibe Fefo para López Silva A Jordán Hernández Julio Báez Alberto de nuevo busca a largo a Fefo Va a recibir Fefo Toca para López Silva Ojo, portal defensa López Silva López Silva se había quedado solo Para hacer el segundo Y remontar al Córdoba Ya el córner Aunque lo veamos El córner no suelen ser ocasiones buenas No, no, no No parece que tengamos buenos rematadores Pero a López Silva ¿Qué va a jugar? ¿López Silva busca el disparo o no? Y eso es El córner otra vez ¿Está moviéndolo? ¿Está moviéndolo? ¿Está moviéndolo, eh? Pues igual Sí, eh ¿Pero si viene algo? ¿No? ¿Graday García? Pues no Pues no he visto absolutamente nada Vale Vamos a la parte de cambios Buah, López Silva está cansadísimo Vale, sacar a la banda Luis Castillo aquí al medio ¿Y cuántos cambios llevo? Quedan 3 ¿Quién cambios llevo? Siendo esto de quedan 3 No sé qué es Cambios No, no sé qué significa Que se quedan 3 Pero yo he sacado ahora A Pío Báez Y he sacado a Samu Kassay Por Por el Solval Me deben quedar todavía Un par de cambios No sé si se ha quedado Alguien en la media punta A David González ahí Más que nada Por el Cansante Ya voy a sacar a Guilla Marrero Por Alberto Y con esto Vamos a jugar A los últimos minutos Porque ha sido para Córdoba Venga, marca A ver que Córdoba No, pues no marca En Marbella Empata al Murcia Cosa que nos beneficia a nosotros Que va a haber córner Para el Córdoba Mate Alberto del Moral Que sale alto 175 de partido Voy a pedir calma al equipo No voy a meter al equipo atrás Si podemos enganchar alguna Pero ¿Se ha ido córner? Sí, ha sido córner Van a ser más ofensivos Pues es el momento Que aprovechamos nosotros eso La salida de Spectre Junior Regulera Regulera la salida de Spectre Junior El rematerio ha sido bueno Y nos quedan unos minutos En los que No sé, igual enganchamos Alguna rega Igual nos marca en la segunda Tío Encajamos demasiado goles En los minutos finales Por favor Vamos a intentar evitarlo Tío Eso se soluciona Pegándole una buena patada Tío A la que lleve el balón Tío Haces una falta En el centro del campo Cortas el juego Nunca la podemos tener Ahí Avanza Deja para Itami Itami saca el centro Fefo Fefo gol Fefo gol Minuto 92 Deja para ese partido Fefo gol Vigésimo gol De la temporada 2 a 1 Nos ponemos contra el Córdoba Vale, 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 vale Espérate, espérate Que de repente Que de repente esto De repente esto De repente esto Ha cambiado completamente Línea Línea estándar No, no No vamos a meternos atrás Pero Lo baja un poquito la presión Acaba de marcar Fefo Minuto 92 De partido Nos ponemos 2 a 1 Contra el Córdoba Mira Vamos a ganar el partido Que menos hemos merecido ganar No Espérate que quedan dos minutos Espérate que quedan dos minutos Espérate que quedan dos minutos Espérate No hay ocasión No hay ocasión No hay ocasión Y ganamos 2 a 1 Al Córdoba Victoria épica Increíble No sé cómo hemos ganado Este partido La verdad Porque hemos tirado tres veces Ha sido la victoria Menos esperada De los cuatro partidos Que llevamos Ha sido la primera Y seguramente Si hubiésemos ganado Cualquiera de los Otros partidos Habría sido más justo Que ganar Este al Córdoba Pero el fútbol es así Hemos empatado antes De forma muy injusta Contra el Murcia Hemos perdido Contra un Betis Que no nos había llegado una vez Y ahora pues Ganamos a un Córdoba Que no ha merecido perder Que no ha merecido perder Pero que se va a llevar la derrota Una derrota que Una victoria nuestra Que nos deja en tercera posición Ojo porque pasamos Al Recreativo Bueno no pasamos al Recreativo Ya estaba por detrás Pasamos al Murcia Pasamos al Murcia La clasificación Colocamos terceros Pero ya veis que esto está Igualadísimo Y que esos 5 puntos Que me saca el Córdoba No los voy a remontar Por mucho que haya ganado ahora El Córdoba Eso no se va a remontar Vale Hay que ser conscientes De que esos puntos al Córdoba No se les va a remontar Acaba la racha De 7 partidos Sin perder Fuera de casa De Córdoba Ojo a la racha Y hemos roto Bueno Nuestra guerra No está contra Córdoba No está contra el Marbella Nuestra guerra Es contra el Murcia Contra el Betis Y contra el Recreativo Esa es nuestra lucha Esa es nuestra guerra Y es una guerra Que de momento ganamos Pero que esto acaba de empezar Llevamos 4 partidos Quedan 6 No llevamos todavía Ni en la mitad A ver si que con calma Con calma Y con un partido Contra el Marbella Ahora Hay que decirle al Marbella Que sí Que será el primer equipo Todo lo que tú quieras Pero Les ganamos una vez Ganamos al Marbella Una vez La vuelta perdimos Pero caída ganamos No A la mano es mal fichaje Llevabas 2 Y te quedan 3 Aunque los hayas puesto Hasta que no entren No cuentan como cambios Ah vale 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 Gracias Julio Báez Me lo recomiendo por Pitú Siempre me lo recomiendo Por Pitú Pero Pitú ha empezado A generar ahí conexión Con David González En el medio Y Creo que vamos a mantener Esa dupla En el centro De 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 Guarda la partida Guarda la partida Que estamos aquí A tope Tío Vamos a tope La afición calienta La rivalidad Uff Hay un linense Algeciras Bueno vamos a estar Un ojo A como está la fase Esta La UCA en Murcia Y Algeciras Primero y segundo En este En el playoff Esto queda acceso Vale Acción en la segunda B Pro En el segundo Jugarán en segunda B Pro Del tercero al sexto Jugarán en segunda B Vale Y en la fase De descenso Del cuarto al octavo Descienden a tercera La caída es La caída D es De De dos categorías La caída Es increíble Alex Pérez Parece que ya está listo Vamos a ver La selección del equipo Y A ver Esta línea naranja No No me da buenas pinas La línea Y naranja Está mal Habito vuelve Habito vuelve Habito vuelve No sé si se cae Juanito Igual Mira O Héctor Marrero Tío Venga Héctor Porque si falta un central Pues acá hay a Juanito Ya Estamos en El grande de Juanito Vale Pues Sigo confiando en este bloque Sigo confiando en este bloque Necesitamos que Nuestros jugadores Sigan Dando su familiaridad táctica Que a partir de ahí El equipo va Va a evolucionar El equipo ahora mismo Está motivado Está con ganas Oye ¿Por qué no creernos Una victoria frente al Marbella? Acabamos a ganar a Córdoba Sin merecerlo Pues sí Sin merecerlo Pero Bueno También podemos ganar al Marbella De hecho Ya ganamos una vez al Marbella Podría ser Una segunda victoria Contra ellos Vamos a este partido Marbella Peratas el estrecho Vamos La quinta jornada De la fase de ascenso A la segunda división Centro de Callejón Remate de Durramos Fuera Esto es muy rápido Conocemos al Marbella Granero Hay que decir Que nos la lió bastante En el último partido Que jugamos Y ojo Porque vienen otra vez Ojo Porque vienen otra vez Vale Sacamos ese balón Que va a llegar el Tony segura Ojo a la contra Ojo a la contra Mira Fefo Mira Fefo Entrando solo Cuando hace eso Cuando tiene Pase claro Y no la pasa Está claro Que va a acabar la jugada Y la va a tirar fuera Hay que decir Que en Football Manager La jugada Se arrepienta un poco Se arrepienta un poco Ojo centro Jordán Hernández Muy buen centro Muy buen centro Había muchos jugadores Para rematar Ojo Ojo que se no va a liar Ojo que se no va a liar Ojo que se no va a liar Jordán Hernández Que estaba arriba Le han cogido la espalda Va a poner el centro atrás ¿Verdad? ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¡Este penalti, tío! ¡Vamos! ¡Ha fallado el penalti, tío! ¡Ha fallado el penalti en enero! ¡Se ha tirado! ¡No jodas! ¡Se ha tirado! ¡No jodas, tío! ¡Se no lo había tocado! ¡No había ni tocado, tío! ¡Increíble! ¡Uf! De momento Resistimos al Marbella Que ha tenido incluso esa Ocasión de penalti La familiaridad ¿No sube series entrenadas en la posición? Creo que es lo que falla Ahora lo compruebo Pero debería tener al jugador En esa posición y en ese rol Ahora lo compruebo Ya no Creo que no voy a hacer cambios Porque a ver También está cansado También López y López Son dos jugadores diferenciales El cambio respecto al suplente Es bastante importante Vamos a mantener lo mismo Vamos a seguir jugando igual No hemos tenido muchas ocasiones Pero hemos llegado Hemos llegado más que contra el Córdoba Por eso no voy a cambiar A la contrapresión Y... Vamos a iniciar en corto Lo del largo de Pitu Para Fefo no va a llegar O saltó al lado del defensa ¿Sabes? Porque me lo más alto En Cristiano Salta tan alto Balón a banda Giro al medio Edu Ramos Alguien que le entre Por favor Menudo balón ha filtrado El balón era muy bueno Pero el defensa El de Andrés Perdón no se ha enterado El 3-1 le da el largo Vale la regala Dos pérdidas Es gol en contra Tío Es que tío Es que está clarísimo Dos pérdidas En la misma jugada Es gol en contra Dos pérdidas En contra En la misma jugada Es gol en contra Pero tío ¿Te crees que puede marcar Un gol así? ¿Te crees que puede marcar Un gol así tío? ¿Te puede marcar Un gol así de verdad tío? ¿Qué es eso? Tócate los huevos tío Es que tócate los huevos Es que tócate los huevos Tío Tócate los huevos Si no me ha dado un tiempo Se acaba de salir al campo Manda huevos Hueve que mirar Jordán Hernández Manda huevos Se sacan a Julio Báez Ahí de mediapunto Y vamos drag para arriba Drag para arriba Contra presión Adelantamos La línea de presión Adelantamos la línea defensiva Y bueno A ver qué conseguimos hacer A ver qué conseguimos hacer Arriesgando más Pero es que tío Siempre es lo mismo Tío Siempre es lo mismo Dos pérdidas Es gol en contra Pero ¿Y qué gol en contra? Pues nada Segundo gol de Marbella Vamos a perder Y venga que me marca Ahora un tercer gol también Tío Va a tener otra de Marbella Tío Va a tener otra de Marbella Se equivocan el pase Y además No están atentos mis jugadores Para recuperar a Paloma Todo viene de De esa jugada Sin ningún sentido Baja Vito No está buscando el pase Va a tirar y va a fallar ¿No? Pues mira Pues ha tirado No ha tirado un mal tiro No ha tirado un mal tiro Va a ser corner Ya 8 He aceptado el cambio Me he puesto a Luis Castillo Creo que en la banda izquierda Por Rope Silva Me he quitado simplemente a Rope Silva Porque lo he visto muy cansado Y el partido Vamos a perder igualmente Dentro Ha sacado a Petri Jr. con el pie Tío ¿Qué es eso tío? Ha sacado con el pie No tenga el mismo pecho frío Que yo con el espeleño Es que No es pecho frío Es que es Un gol regalado Por Jordán Hernández Oh tío Que falta de Redru Por favor Sacar la amarilla ¿La he sacado amarilla? Sí Bueno, bueno Se va a acabar aquí Se va a acabar aquí Vamos a perder contra el Marbella Me ha acabado tirando 22 tiros Porque ya estábamos Con todo el equipo Volcado al ataque Es que Es que no ha sido No ha estado mal el partido Hasta que Hemos regalado el gol Hasta que Jordán Hernández Ha regalado el gol El partido no estaba yendo mal Pero así Así acaba la cosa Acabamos con derrota Frente al Marbella Ya está tío Llevábamos dos En dos partidos Contra el Marbella Habíamos ganado uno Y habíamos perdido otro Pues ahora llevamos dos Derrotas consecutivas Contra ellos Nos queda una jornada ¿No? No, no, no Esta era la última ya Esta era la última De la primera vuelta Yo lo dije Ya va a ser difícil Nos íbamos a enfrentar A los mejores equipos Y hemos ganado Solo un partido El del Murcia El del Murcia Lo tendríamos que haber ganado También, no jodas El del Murcia Se tendría que haber ganado Tendríamos que haber ganado Al menos dos partidos De estos cinco Y si hubiésemos ganado Si hubiésemos ganado El Murcia Ahora mismo Evidentemente Estaríamos por encima del Murcia Pero claro El juego Ha decidido Que David García Se marcase un gol En propia puerta En el minuto 89 Juega sin sentido Y claro Pues eso Ha hecho Que no ganásemos El partido Pero Pero no estábamos mal No estábamos mal Si hubiésemos sumado Una victoria en ese partido Ahora mismo Seríamos terceros Y jugaríamos El playoff de ascenso Pero La cosa Se ha dado Como se ha dado Está complicada la división Es esperable Pero da rabia La forma de perder Es que es eso Es que a ver Somos el peor equipo De aquí Porque éramos uno De los peores De nuestro subgrupo Y nos conseguimos Entre los tres primeros Y ahora Partido contra el Murcia Tío Este partido contra el Murcia Significa que el Murcia Que el Murcia tuviese 40 puntos Y nosotros 42 Había dos puntos al Murcia Y en cambio Pues Estoy cuarto Y estoy por debajo del Murcia Pero bueno Toca Toca seguir trabajando Tío Toca seguir trabajando Nos quedan Los cinco partidos A muerte Y a ver Cómo Cómo acaba esto Y a ver Cómo acaba esto Porque en caso De no acabar Entre los tres primeros Después de estos cinco partidos La temporada Acaba aquí Pueden quedar ahora mismo En este momento Cinco partidos Para acabar la temporada Voy a mirarlo De las posiciones Ahora antes De entrar al partido Me he acordado Y entrenamiento posicional A ver Es aquí ¿Vito? ¿En qué rato le estoy entrenando? Vale, estoy entrenando De pivote organizador Vale Lo tengo puesto De centro campista Recuperador De defensa No creo Pitu Centro campista Recuperador Defensa Después David González Pivote organizador De apoyo No lo estaba Entrenando ahí Supongo que será Así como suben ¿Eh? Jordán Hernández Estoy entrenando A Jordán Hernández De defensa central Tampoco hay una función De lateral De 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 lateral automático De lateral automático No puedo entrenarlo Porque no hay Ningún rol así Pero Entiendo que entrenándolo Como lateral En De defensa Valdrá Quiero suponer De lateral automático No hay A ver si como lateral De defensa Funciona Y después El otro Que le estaba costando Asdrubal Está de extremo Ataque Pues mira Pues ha dado la casualidad O No la casualidad Sino que es así Que los jugadores Que no tenían La familiaridad Táctica a tope Son los que No estaban entrenando En su posición Y en ese rol Esto es continuo Eso significa algo Que no están jugando bien Juntos Han jugado bastante flojos Cuando se asocian Y no forman Una buena sociedad En sus puestos Eso es lo que quiere Eso es Eso es lo que quiere decir Voy a poner A Samu Kasais Y comenzar a dar apoyo Yo creo que necesitamos Aquí un recuperador Pero venga Vamos a probar otra cosa Porque total No está funcionando Kasais ¿Tú de qué estás entrenando? Extremo de apoyo A ver Como extremo de apoyo Como extremo de apoyo Vale Como extremo de apoyo Tiene su familiaridad Táctica a tope Como Esta posición sería Ya mezala de apoyo ¿No? Hemos dicho Como mezala de apoyo Vale Vamos a poner a entrenar Como mezala de apoyo Para que mejore su Su familiaridad táctica La formación Vale Pues Allá vamos 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 A Al lío Recomienda a Julio Baez Luego va a estar aquí Con qué rol Dezalada apoyo Y link verde Luego va a estar Está con la familiaridad táctica alta Venga Vamos a poner a Julio Baez Total Por probar No vamos a perder nada He dicho antes Lo de confiar en un bloque Porque pensaba Que la familiaridad Táctica iba a subir Con los partidos Pero no Tenía que entrenar A los jugadores En esa posición De rol Para que Suba su familiaridad táctica Pues vamos a enfrentarnos A Recreativo Para empezar esta segunda vuelta Contra Recreativo La primera jornada Hemos empatado hoy Creo que podemos Yo creo que podemos Conseguir una victoria Yo creo que podemos Conseguir una victoria O al menos Conseguir un empate Ten en cuenta Al final Un empate contra Recreativo Es un buen resultado Para nosotros Pero Sí Una victoria Incluso se podría conseguir Un poco de suerte Pero al final Aquí dependemos de la suerte Dependemos de llegar Un par de veces Y que ese par de veces Que llegamos Entre El balón Vale Comienza Recreativo Juega Montenegro Juega Montenegro Y el Recreativo Que parece que va a tener La primera Está muy solo Está muy solo Está muy solo Marca Jesús Sillero Que es el 9 del Recreativo Y que marca su segundo gol El delantero del Recreativo Ha marcado dos goles En todo lo que va de temporada Y uno de ellos Me lo acaba de marcar a mí Buena forma de comenzar A ver que intentamos nosotros Ahora Saliendo desde atrás Con un gol ya en contra Me foca la peina Que directamente La defensa del Recreativo Porque no había nadie Es el último jugador Pues empezamos muy bien Minuto 8 Se va a poner Recreativo 2 a 0 A no ser que Es Petro Junior Para el penalti O lo tiene fuera Me ha marcado El Recreativo Dos goles En 8 minutos Es que ha llegado Dos veces No es que haya llegado 20 veces En estos Primeros 8 minutos Tío Que estamos Por favor La que estamos jugando Ya pensaba que iba a ser Otro penalti Lo va a llevar Fefo Pero va muy solo Va muy solo Va a tirar fuera No ha sido penalti Recuperamos el balón Ojo Dos recuperaciones A balón nuestra ¿Quiere decir que acaba En gol nuestro? Espero que sí López Silva No, no Pues mira Pues ellos pierden El balón dos veces Y no acaba en gol mío Pero si soy yo El que pierde dos veces El balón Si acaba en gol suyo ¿Escreible? Vamos a comprobar Lo que es así Me ha regalado Una vez el balón Recreativo ¿Eh? Rey González Buen pase interior Para Fefo Para Naocet Joder Ahora estamos llegando Tío López Silva la ha tenido Ha intentado la vaselina No le ha salido Ahora Fefo ha tenido Una clara Pero no llega el gol Y el recreativo Es que ha tenido Mucha suerte Tío Rey González Vuelve con López Silva López Silva Quería poner el pase Acortado Joder Podríamos haber empatado Ahora mismo Cosiones que hemos tenido Podríamos haber empatado Pero Azruval Juega Fefo Atrás a Itami También por dentro Con Tony Segura Ahora es Baez Con Azruval Baez el pase Para Fefo Fefo que la va a tener Y Fefo que marca Tío Vamos Vamos a ir llegando Llegando tío Tenía que llegar el gol 2 a 1 2 a 1 Y tenemos que seguir igual 2 a 1 Y tenemos que seguir igual Con esta mentalidad Y llegando como estamos llegando Porque si seguimos jugando así Es cuestión de tiempo Que marquemos el empate Nos hemos apagado Nos hemos apagado Muchos minutos Sin ocasión ¿Qué le pasa a Fefo? 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 Ahora lo cambia el descanso Joder Ha sido marcar el gol Y hemos dejado de tener ocasiones De repente Fefo no sé ¿Qué le pasa? Está jugando un buen partido Pues me está diciendo Que está cansado O está cansado O Vamos a ver O está cansado O se ha llevado un golpe O lo dejo jugando Mira Se va a quedar jugando Se va a quedar jugando Vale Hemos inspirado Y motivado A los jugadores Con Chau Chau